Habló Rafael Márquez y eso, quiérase o no, es noticia. Habría que decir mejor que volvió a hablar, y es que desde aquel nefasto 9 de agosto del año pasado, cuando por la noche salió a dar su posición a los medios, en plena cancha de entrenamiento del Atlas, no había dado ninguna otra declaración. Lo único que le hemos leído en todos estos meses al ex capitán de la selección mexicana de fútbol, han sido algunos tuits en los cuales festejó a algún compañero o hizo referencia a alguna efeméride deportiva, no más. Ninguna conferencia de prensa, ninguna entrevista cara a cara, para ningún medio, pues ayer habló otra vez, dio algunas entrevistas, entre ellas a nuestros compañeros de Mediotiempo.com. Hay que apuntar que estas entrevistas que dio Rafa se dieron con motivo de un evento organizado por la firma de artículos deportivos Puma, con la que tiene contrato para usar y difundir sus productos. Lo que sea, los periodistas de sangre siempre aprovechan para cuestionar sobre los temas que interesan. Y a Rafa, nuestro reportero Enrique Martínez le cuestionó sobre el tema que más interesa, ¿podrá ir como jugador de la selección nacional al Mundial de Rusia 2018? A lo que respondió, la ilusión sigue estando y hasta el último día en que se pueda solucionar mi tema, pues veremos. Mis abogados son los que están hablando para intentar tener el mejor diálogo y la mejor solución. Sí he recibido el apoyo de ellos, pero por ahora los que tienen el diálogo son la parte legal. Creo que lo primero que hay que destacar es que vemos y escuchamos a un Rafa Márquez muy consciente y moderado. Alguien que sabe que su presencia en el Mundial como jugador activo, el que sería su quinto Mundial, es prácticamente imposible. La Federación Mexicana de Fútbol no se va a arriesgar a que las autoridades financieras de Estados Unidos apliquen sanciones e impidan a la selección nacional jugar en su territorio. Así de claro, rafael.ocampo arroba milenio punto com twitter arroba rocampo.